Hay tres nuevos movimientos que... vale, no solamente... hay que... hay que coleccionar básicamente en todas las... bueno, si le doy a start, aunque se va a ver un cacho cortado por el chat, hay que coleccionar en cada esta 100 notas... Creo que son 5... 5 bichos de estos que ahora cogeré, porque no voy a cogerlo ahora... Jinjo... me ha salvado, libera a 5 de nosotros en cada nivel, liberaos a todos y conseguirás una pieza, estas son 10... son 10 piezas de puzzle, 100 notas musicales... 5 Jinjos... y ya no sé qué más... ya había más cosas... ahí hay otro... y dos piezas, dos piezas de... del panal este... para la vida... Y... y había algo más seguro... y 5... 5... se ha cortado... a ver, yo si estoy leyendo del chat quiere decir que ha vuelto... o sea que... Como norma general, si el live stream se peta... ok... F5... siempre... decirlo por el chat que ahora tengo las manos ligeramente ocupadas... Eh... y eso... 5... cosas que no he visto todavía... me cago un... Puta madre, todo... Eh... venga, vamos... No, es que no me hace falta ni rodar, es que es el mejor ataque... vale... hay un... Jiggy... todo empieza por J o G o algo así... Jiggy Jinjos... Qué más... las... Jigsaws... Será algún mensaje sublimeado oculto... A ver, tengo que aprender movimientos también... ahora que me acuerdo... hay cosas que hacer... O... re... saltan... vale... A ver... esto... que no lo había visto todavía... Los... ikanboka... Ah, mía... mumbo's token... no son... ya no empieza por G ni por J... bueno... por J... J... sonido G... quiero decir... A ver... enséñame movimientos tú a mí... Bottle, si puedes transportarte por todo el mundo en tus agujeros de topo de mierda, ¿por qué no rescatas a Tuti y tú? Eh... mierda, espérate... Eh... vale... La culeta... la... la culeta de Mario... de Saltari J... de Saltari Z... no sé... J... ahora se me ha quedado la J... Es eso... es esto... Vale... Ah, mierda... Vale... ha dicho... Eh... pero eso no me dolerá, no sé qué... pues acostúmbrate porque lo vas a estar utilizando muchas veces... Esto... Va a haber que usarlo muchas veces... Ahora, el problema es que estoy jugando a este juego a ciegas, ya lo he dicho, pero... ¿De verdad hay forma de jugar a este juego a ciegas? Porque... quieras que no, por activo, por pasiva... Sabes cosas de este juego... Es... tan famoso que no sé... Somos los huevos... Kazuy puede lanzarnos como munición... Que creo que no me han enseñado el movimiento ese todavía, así que no voy a poder hacerlo, ¿verdad? No, no, efectivamente no puedo... Enemigo al que voy a ignorar... ¿Hay algún motivo para matar a los enemigos? Porque... Si yo dejo que me pegue el enemigo... Ah, y me has quitado uno de vida... Ahora te ataco y a ti... me das uno de vida... El único motivo es para... Recuperar vida, si... Si te han pegado... No sé, los enemigos son un poco inútiles de matar... Me encantan los... los... Las vidas... La música de las vidas... Ah, bueno... Random... Random pieza... Tienes que buscar a... Diez de nosotras, lo están explicando ahora en cada mundo... Te ayudaremos a progresar por el... La mazmorra de la bruja... Mola un huevo la música y la animación de... De coger una piedra... Cuando estés listo para irte... Vuelve al principio y... Y bla, bla, bla... Y nos vamos... Si, si, si... Luego... Venir para coger una pieza es un poco tontería... Además teniendo otra aquí... La música está muy lungo... Porque estás así... Haciendo algo... Estás... En el nivel... La música del nivel es todo relajada... Y de repente... Espérate... No me voy a flipar... Voy a ver que pueda llegar hasta arriba... De repente... Si... Te corta la música y... Ale... No sé... Mola... De todas formas... El juego... Los juegos estos creo que envejecen un poco mal... No sé yo si a mitad del juego no me voy a aburrir yo de... Coleccionar... Todo... Porque esto es... Colecciona todas las cosas... A ver... ¿Qué es? Sorprendeme... Ah bueno... El movimiento este se llama el Talon Trop... Hará que corra Kazui... Vale... Eso suena bien... ¿Cómo se hace? Presiona el... Presiona los dos estes... Los dos gatillos... Entonces suelta uno... Mientras mantengas pulsa uno de ellos... Irás corriendo... A ver... Y esto es más rápido... Pero... Ah no... Sí que puedo... Hostia mira... No lo había probado nunca... Porque al primer nivel lo jugué... No sabía que se podía hacer el ataque en el aire... O sea que ya... No hace falta que... Que vuelva a correr... Nunca jamás... Con Banjo nada más... No... No... Ahora... Diez... A lo mejor... Diez... Eh... Cosas de estas por niveles excesivo... Parece que no hubiera tantas cosas que hacer... Parece que los mundos no fueran tan grandes... Como para tener que hacer diez tareas distintas en cada mundo... Hay... Se nota que hay... Vale... He coleccionado suficientes... Eh... Tengo todos los Jinjos... Ah no... Me falta uno... Es... Es... Es evidente que hay... Que hay... Piezas de relleno... Porque vamos... Una... Ah mira... Un Campongas... Eh... Esta que está aquí en medio descarada... No... No... No es que haya sido un desafío extremado... ¿Qué más? A ver... Me falta... El mono... Eh... Uh... Ah no... Eso es vida... Eh... Me faltan piezas por aquí... Eh... Lo de... Lo de correr con... Sirve... Lo he explicado... Pero creo que se me ha olvidado de traducirlo... Sirve para correr por superficies inclinadas... Yo por aquí no puedo correr... Con Banjo... Tengo que utilizar a Kazubi por narices... Y... Y... Vale... Ya llevo cuatro... Madre mía... Es que en cinco minutos... Se conquista medio mundo... Mira... Ya hay otro escondido... Qué cabrones... Oye... No había un Jinjo por aquí... Ah no... Esto ya lo cogí... Fue el primero... Tiene que haber speedruns de esto al cien por cien... Bastante interesantes... Hace mucho que no miro ninguna cosa del estilo... Pero es... Son diez... Diez... Diez piezas por mundo... Una de ellas es coleccionar a los cinco Jinjos... Otra es... Las cien notas te dan un... Te dan... Esto no es como el Mario, ¿verdad? Las notas sirven para otra cosa... Las notas sirven para abrir las puertas... Entonces... ¡Eh, coño! Te había confundido con notas musicales... No te habrás ofendido, ¿verdad? Ahora es cuando... Otra música... Y ahora... Otra música más... Mola un GoPro... A veces haces dos o tres cosas a la vez... Y te quedas media hora... Mirando como están celebrándolo... Como se van de fiesta los personajes... Y vuelven borrachos a las cinco de la mañana... Del tiempo que tienes que estar esperando... De... De que suenen todas las cosas... Y que hagan las animaciones... Mola... Pero puede ser un poco... Excesivo... A ver... Me faltan diez notas... Y aquí con el mono había que hacer... Vale... Esto es totalmente como el Donkey Kong 64... Si hay algún pad... Tienes que hacer algo con él... Ojo... ¿Quieres acertar de una puta vez, mono, cabra? A ver... A ver esta... No... Ahora... Ahora... Mira, dame... Casi... Vale, bien... Ah... ¿Ves? Otra nota... Yo pensaba que esto era para... Otra cosa... Ni siquiera recuerdo lo que hice hace dos días... Hace dos días... Estuve... Hace tres o cuatro... Estuve probando esto... Para ver cómo era... Y me pasó el primer mundo... Y ya no me acuerdo... Lo que hay que hacer... Pensaba que era esto... Para otra cosa... Ah... Tú querías... El mono... Mono hambriento... Quiero... La naranja... Voy... Puedo descargar los árboles... La última vez que mire... Así que... Vamos a robársela descarado... Ah... Esa naranja me pertenece... Cuando la he... Anda mía... No había fijado que la saca de las manos... Toma... Oh... A Chimpi le gustan las naranjas de Konga... A Chimpi... Ayudar a oso gordo... Que una cosa... El... Me encanta... Pero... Eh... El puñetero oso... Ah... No llego... Que... Oh dios cámara... No... Aquí salía loca la cámara... Un momento... A ver... Necesito... Necesito... Que me deje... Liberar a la cámara... Vale... No... No me han liberado la cámara... Voy a coger esto ya que estoy... Que bien lo cojo... Tira para arriba... Ven... Quieto... Un momento... Voy a coger las cosas de coger... Y voy a activar esto... No... Sigo sin cámara libre... Ahora en cuanto tenga algún momento la cámara libre... Eh... Básicamente... El oso... O sea... Banjo gordo... Gordo no está... Bien... Buen plataformeo... El juego no va de eso... No te preocupes... Ah... Deslizamiento... Vamos a ver... ¿Por qué intento mostrarlo aquí? Si la cámara me hace gilipollas... Había una esta para hablar con Bottles... Y no he hablado con Bottles... No te preocupes... Te lo digo que... Está... Amazao... O sea... Panza panza no tiene el puto oso... O sea... Está de... Está de macarra de gimnasio... Míralo... Además... El colgante... El colgante aquí... Que parece un... Un Exmarine... Mola un huevo... No sé llegar... El colgante así de... 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 Del diente ese... Que parecen... Parecen las... Parecen las... Las emblemas militares estos... Míralo... Míralo... Ahora la cámara... Está amazadísimo... Vale... Es hora de... Para que el pollo aprenda... Tirar huevos... O algo así... Ah... Estoy escuchando... Vale... El gatillo... Y darle a la Y... Tengo ganas de que las conversaciones... Se vuelvan... Algo interesante... Vale... Suena bien... ¿Algo más? Sí... Presiona B... Y podrás disparar los huevos... Por el otro orificio... Dios... Suena... Suena doloroso... Ojalá nunca hubiera preguntado... El... Cabeza de pájaro... Puede llevar hasta 100 huevos... En el... En la mochila... No sé cómo caben... Pero oye... Eh... Tienes que agacharte... Ahora que has aprendido todo... Vale... Ah... Me da 50... Ahora que has aprendido a disparar con ellos... Te doy 50... Vale... Banjo no hay nada más que te pueda enseñar en este mundo... Perfecto... Veamos... Hola... Básicamente tenía que hacer... Era Y... ¿No? Hostia... Esto me recuerda... Cuando estaba así con las patejas... En qué juego... En qué juego había una animación así... De como que ibas así aplastado... Cuando te aplastaba alguna cosa salía alguna animación así... ¿Era en el... Conquer Bafur Day? No... Creo que era en el... No me acuerdo... Bueno da igual... Disparar... Espérate un momento que se pone violento... Mierda cabrón... No me ignores... Mierda... Ahora... Vale... No sé por qué... Me has derrotado... Toma tu premio... El oso ha derrotado a Konga... ¿Hay daño por caída en este juego? No sé si que es una cosa que no he probado nunca... A ver... Vamos a ver... Eh... Ah... ¿A qué hora termina? Me habéis dicho... Joder... Vamos a ver... No me tires... No te quieras vengar ahora... Eh... Live stream... Durará un par de horas probablemente... Como he empezado un poco tarde... Empezó ahí 20... 9 y media por ahí... Parece una buena hora... Parece una buena hora... Pero me está empezando a rugir el estómago... De que no he merendado... Porque se me ha olvidado... Y... Estoy pensando... Estoy... Estoy superando las múltiples ventajas de hacer una pausa luego... Porque no sé si voy a aguantar... Ahora... Ah, es verdad... Tenía que... Voy a hablar con el totem... Porque mientras tenga ojos puede hablar... Yo soy Yuyu... Eh... Alimentame... Alimentame con huevos que acabo de aprender cómo se disparan... Madre mía, qué skill tengo... Cuatro de cuatro... Pleno, pleno, pleno... Madre mía... Soy el mejor en lo que hago... Me falta uno... Y ahora... He conseguido todos los Uncambonga... No... Me falta uno... Uncambonga... Como quiera que se llamen... Los... Las... Las... Las caras esas... Y... Si digo la verdad... No recuerdo... ¡Ay! Las diez notas, es verdad, gracias! No recuerdo dónde estaban ninguna de esas dos cosas... Las diez notas es probable que estén aquí dentro... Ah, no, y el Uncambonga a lo mejor también... Eh, feo... No... No se admiten... Osos... Es lo más normal de que no se admitan osos... Yo no he visto todavía ningún sitio... Ningún bar... Ninguna cosa nativa... Se admiten osos... Espera... Vuelve... Vuelve... ¿Por qué se inclina? Uy... Vuelve... Vamos a ver... Sube... Qué bien... Plataformeo... Toma skin... Ahora... Ahora vamos a mostrar para qué sirven los Uncambongas... Que básicamente siempre te dan también una pieza de... De... Cosa... Bueno, entonces tengo nueve... Eh... Entonces tiene que ser... Joder... Aquí había una... Pieza de Jiggy ahí arriba... Una... A ver... Jiggy... Sí... Jiggy son las piezas... Ah, mira... Aquí también hay notas... No... Ignora al oso... Ignora al oso... Yo estoy cogiendo... Notas musicales... Mierda... Me ha visto... Yo Mumbo... El mejor Shaman en todo el juego... El mejor Shaman en todo el juego... Puedo ayudar a Banjo y al... Y al feo pájaro este... Bueno... Eh... Cuida tus palabras... Eh... La magia de Mumbo... De los tokens de Mumbo... Eh... Son mejores que la magia de la bruja o algo así... Ha dicho... No me acuerdo... Banjo tiene un montón de... Banjo tiene bastantes tokens... Así que... Ponte encima de la calavera esta... Eh... Se parece algo sacado del... Del... ¿Cómo se llama el juego este...? Ah... El juego este que eran de calaveras... Tienes lag pero el audio va bien... Si... Si el vídeo va mal... Pero el audio va bien suele ser problema de... Conexión a internet... Porque... El audio ocupa menos espacio que el vídeo evidentemente... Entonces el audio puede ir bien y el vídeo trompicones y es eso... Pero... ¿Cómo se llamaba el juego este...? Me cago en la puta macho... Cultura videojueguil... Nombres... Recordar nombres... Eh... El que eran... El que era todo el mundo que era como una especie de México... Eh... De los muertos... Hostia... Ya me acuerdo de... Manny Calavera es el protagonista... ¿Cómo te llamas? Puto juego que es un clásico... Es para PC... Es una aventura gráfica... Me recuerda a algo sacado de ese juego... La calavera... Green Fandango... Coño... Dios... Digo... Esta noche no duermo... Vale... Pulsar X... Me recuerda a algo sacado de ese juego... La... La calavera del suelo... No sé... El estilo... Es un poco... Es un poco... Es un poco como el guacamelé... Es como lo de... El estilo un poco a lo... A lo festival mexicano de... Que seguro que será un topicazo increíble... Y estará seguro que súper mal representado... Pero... Pero es el estilo ese... Me recuerda... De calaveras ahí con... Con cara... Vale... Eh... Si... Me han transformado en una hormiga... Hola... Puedo hacer cosas... Uy... Hostia... Mola... Uy... Creo que no puedo hacer... No puedo hacer... Ningún ataque raro, ¿no? Vale... Hostia... Como salta el bicho... Esto me sirve para entrar en la zona de las hormigas... Oye... La hormiga que había abajo... Me la cargué, ¿verdad? Ah, vale... Sigue muerta... Joder... Que bien plataformeo... Dios, cámara... Esperar el día de los muertos... Pero eso está bien representado... Es que la verdad... Es una cosa que no he visto jamás... O sea... Pero vamos a ver... Quiero yo querer saltar ahí... De verdad era buena... Bien... Bien... Vale... Del tirón... No... Y... Uh... Notas musicales... Gracias... Eh... ¿Dónde has conseguido esos pantalones? Los quiero... Vale... Se están buscando una excusa muy descarada... Vale... He encontrado todas las notas en este mundo... Bien hecho... No me dan pieza por todas las notas... O sea que hay otra pieza escondida por arriba... Es una duda existencial que tenía... Que no conseguía recordar... Y ya digo que esto me lo pasé hace tres días... Dame esa... Dame esa mochila... O si no... Se han buscado una excusa para que los enemigos me sigan atacando... Los cabrones... Pero oye... Aunque soy uno de los vuestros... Pero no... Como ya... Soy diferente... Eso es racismo... Eso es racismo... Es porque soy negra... ¿Verdad? Me atacan porque soy distinta... Vida... Oh... Vida... Vida... Cuidado... Vale... Todo para llegar... Aquí arriba... Y ahora... Si... Si me tiro no pasa nada... Vamos a probar... No pasa el daño por caída... A ver... ¿Cuándo salió la colina antes de cuando activaste el botón... Con la cara de la bruja? ¡Ah, sí! ¿Cómo que la cámara se dejó en un metro? Yo no voy a entender... Contexto... Eh... Ah, la... No me entero... Pero vale... Bien... Me destraformo... Perfecto... Espérate un momento... Vale, espérate... No, probé una cosa... Si no me destraformo... Transformame otra vez... No... No he venido aquí... ¿Se ha quitado el zoom? No sé... Será algo de cuando me he tirado... O algo... ¡Ah! La cámara esta... La cámara hace un poco el gilipollas... Mucho, mucho, mucho... La cámara va... Va un poco como quiere... Tiene reconocimiento teóricamente... De lo que es la zona de la cabeza... Para que haga zoom... Yo estaba pensando en el videojuego... Y me había quedado... Grilladísimo... Eh... Dios... No debería poder correr... En esta inclinación... Eh... La cámara de vez en cuando... Le da... Le da la parra... Y se aleja... O sea que... No os preocupéis por eso... Vale... Me puedo salir de los mundos transformados... Y básicamente me sirve para... Esta pieza que desbloqueé antes... ¡Corre, bicho! Coño, corre... Ahora... Madre mía estoy que lo tiro... Vale... Primer mundo completado... Al ciento... Veintisiete por ciento... Vámonos... La magia de Mumbo... Se vuelve... Débil... El animal... Tiene que volver... O si no... Se transformará... Vale... Cuando hablas una puerta de mundo... Los... Los enemigos escaparán... Y... Madre mía... Por dios... Los enemigos escaparán... Y volverán a deambular por aquí... Y... Me he alejado demasiado... Vuelves a ser un... Pájaro y un... Oso... Otra vez... Y ahora se han escapado enemigos... Pero que se escapen las hormigas estas... Pues tampoco es un desafío... Extremo... Siempre puedo recuperar la vida... Y ahora... En modo pollo todo el rato... Todo el rato... Todo el rato...